Cuando regresa uno a su pueblo Después de mucho tiempo ausente Todo se mira diferente Muchos amigos ya no están Uno se ha ido para siempre Otros buscando nuevo anhelo Otros andando igual sendero Luchando siempre por su hogar Cuando regresa uno a su pueblo Y mira el rostro de sus padres Ser un reproche siempre amables Se nos desgarra el corazón Cuando regresa uno a su pueblo Me gusta ver la misma gente Con ese afecto que no miente No quisiera uno marchar Cuando regresa uno a su pueblo Y ya no encuentra uno a sus padres Con el paisaje inolvidable Nace sincera devoción Cuando regresa uno a su pueblo Me gusta ver la misma gente Con ese afecto que no miente Y no quisiera uno marchar